En el segundo C, hacemos la serie de Bassoflip, pero en vez de sumarle dos puntitos, ¿qué vamos a hacer ahora? Le quitamos a nuestro marcador cada acierto dos puntos. ¿Cuántos puntos comenzamos, Leire? ¿Con cuántos puntos comenzamos? Con 20. Con 20. Y el que llegue a cero, que levante la mano. ¿De acuerdo? El orden es el mismo. Consigo el acierto, lo compruebo con la regleta y después con el rotulador. ¿Preparate? ¡Sí! ¡Pues al ataque! Rotulador, tienes que colocar aquí la leyenda. Lo contamos desde el 20 hasta el... Venga. Tienes que quitarle dos puntos, ¿no, Isaac? ¿Y qué te queda? 18. Empezamos por esta columna. Vamos a probar. ¡Ánimo! ¡Ánimo! ¡Uy! 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 ¡Muy bien! Cambio el 6. ¿Por qué? Pero parate, María, me tienes que hacer el cambio. Yo sé que tú lo sabes hacer. Vuelve a empezar. 16. Ahora, el 6 lo vas a cambiar. ¿Por qué? Por un 4 y un... Venga, cambia el 6. Eso es. Y ahora... Ahora quitas el 2. Ahora sí. ¡Fantástico! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Seguimos, Leire! ¡Seguimos! ¡Ánimo! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Toma allá! ¡Fuera! ¡Muy buen trabajo! ¡Muy buen trabajo!